Alcanzando el conocimiento Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Alcanzando el conocimiento, pues nos da mucho gusto conversar esta tarde con la maestra Tere Frenk Mora. Tere es la directora de la Escuela Nacional de Música de la UNAM y bueno, pues a propósito de lo que ha ocurrido en las últimas semanas con el Conservatorio Nacional y con la Escuela Superior de Música, pues vamos a platicar con Tere acerca de las necesidades de la cultura, las necesidades de la música en particular en este país de lo que la música necesitaría, los alumnos están perdiendo de clases, pues muchísimos alumnos y bueno, ¿qué nos puedes decir Tere después de toda esta experiencia que has estado observando? porque afortunadamente la Escuela Nacional de Música no está en paro. Sí, nosotros somos Facultad de Música desde el año 2014. ¿Por qué? Porque tenemos ya un programa consolidado de estudios de posgrado, de maestría y de doctora. Entonces, eso, pasamos de ser Escuela Nacional de Música a Facultad, lo cual pues inmediatamente sube de categoría, digamos, en las entidades universitarias. En fin, ¿por qué emitimos los grados de maestría y doctorado, aunque no tanto la facultad? Hay una coordinación general de estudios de posgrado, de la cual depende la coordinación de posgrado de este programa que te menciono, de maestría y doctorado en Música. Mira, pues sí es muy preocupante, digamos, que se haya dejado venir abajo, por un lado un edificio que es orgullo nacional, que es edificio, según tengo entendido, este, declarado como bien cultural, ¿no?, de la humanidad, que es el Conservatorio Nacional de Música, construido por Mario Pani en 1947, me parece. Y por otro lado, con una problemática similar, aunque no idéntica, en la Escuela Superior de Música, ambas escuelas dependientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, ¿no? Entonces, claro que nos hemos enterado y hay preocupación, incluso los alumnos lo han mencionado, que quisieran ser más solidarios con ellos, con los alumnos de estas dos instituciones. Y básicamente yo creo que se debe a un descuido que ya tiene quinquenios, un descuido en lo material, digamos, la falta de recursos para mantenimiento, o sea, simplemente eso, ¿no? No es posible que se tengan estos bienes tan maravillosos que tenemos en México, desde ruinas prehispánicas hasta ruinas virreinales y todos los edificios modernos, sin pensar que hay que tener un plan de mantenimiento. Los inmuebles, si tú no les das mantenimiento, se vienen abajo, ¿no? Entonces, cosa que no ha sucedido en la Facultad de Música de la UNAM, porque tenemos un presupuesto para ello y lo hemos ejercido de manera, me parece, responsable. Yo estoy a un mes de dejar este puesto, lo he desempeñado con mucho cariño, con mucho amor a la música, a los alumnos que aquí estudian y a mi país, ¿no? Y sí me ha parecido fundamental que tengan las mejores condiciones posibles. De igual manera, tenemos instrumentos que constantemente se están renovando, de todo tipo, pianos para el estudio profesional de ese instrumento, de media cola. Cuando yo empecé a trabajar aquí hace 42 años, así nada más, de poquito, se estudiaba la licenciatura en piano, en pianos verticales. Entonces, yo recuerdo, pues, haber hablado con el doctor Luis Alfonso Estrada, cuando le tocó ser director y decirle, pues, tú estudiaste la carrera de pianista y tú sabes muy bien que no podemos tener un buen nivel de piano si no tenemos instrumentos adecuados, ¿no? Entonces, él entendió el problema y, pues, se abocó a conseguir una serie de pianos, no la marca más cara, ¿no? Este, nada de lujos, ¿no? Pero instrumentos que sí vayan a servir y vayan a durar. Hasta la fecha, ahí están. Apenas el primero que se compró, esto fue hace 20, 24 años, ¿no? Este, ese apenas ya lo bajamos a la udería para que le hagan una arregla recta. Pero, ¿qué quiere decir? Que estos instrumentos son una inversión realmente buena, te duran mucho tiempo. Si los afinas, si los cambias lo que haya que cambiarles, etcétera, no, te pueden durar más o menos eso, 20 años, y después ya les requieren mantenimiento mayor. Pero, igualmente, tenemos arpas, tenemos violines, tenemos guitarras, tenemos acordeones, saxofones o voes. O sea, de las familias que quieras y en muy buenas condiciones, ¿no? Cada que se detecta que algo hay que reparar, pues, se repara, no se deja pasar el tiempo, que creo que es algo muy importante. Como todo mundo, también aquí la pandemia, bueno, no ayudó. O sea, ese abandono de las actividades en presencial provocó que se vinieran abajo algunas instalaciones, ¿no? O sea, de repente, a ver, que no se barrió bien la azotea del edificio de alientos, entonces se llenó de hojas, por lo tanto, de agua, y el agua se empezó a filtrar. Y esta filtración le cayó a una marina, ¿no? Por decirlo. Bueno, en cuanto se detectó esa situación, pues, no esperamos más, e hicimos lo que había que hacer, ¿no? Que era, primero que nada, revisar si la impermeabilización estaba bien y tener un programa de mantenimiento de barrido de las hojas para que, a pesar de que estábamos en pandemia, pero pues había personal laborando que tuvieran mucho cuidado que no se volviera a acumular el agua. Y eso es simplemente un ejemplo, ¿no? Nos sucedió con el sismo del 2017 que hubo que hacer reparaciones mayores en la sala de conciertos, la Xochipilli, que es una sala excelente, ¿no? Con una gran acústica. Y muy bonita, además, sí. Bueno, pues, se tomó como prioritario el doctor Graue Vígerz, dijo, bueno, lo más importante es que todas aquellas dependencias que hayan tenido afectaciones por el sismo, se atiendan, ¿no? Entonces, bueno, y aparte hubo una campaña de recaudación de fondos de los nuevos profesores, que, bueno, pues, aportaron a través de tesorería de la UNAM. Hicieron sus donativos y esos donativos iban directo al arreglo de la sala Xochipilli, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue dejarla con mejor acústica, aparte de revisar que no hubiera grietas, se quitó todo el hambrín, que no hubiera grietas, que pusieran en peligro la estructura de la sala, ¿no? Eso fue lo primero, desde luego, y después aprovechamos para cambiar el techo, que es un poco absorbente, para hacerlo más adecuado a la transmisión musical, ¿no? Entonces, ahora tenemos una sala de primer nivel, ¿no? Esto, obviamente, se tiene que continuar. A mí ya me queda un mes nada más en este puesto y yo estoy cierta de que la persona que me sucedera tendrá esta misma conciencia, ¿no? Al tener un inmueble a tu cargo, pues, tienes que ver que se repare, que tenga todas las condiciones dentro de lo posible. O sea, no tenemos suficientes salones, por ejemplo. Ya estamos en Coyoacán y ya la delegación Coyoacán, la alcaldía, perdón, ya no permite que se construya nada, ni un metro cuadrado más. Entonces, pues, tenemos, como puedes escuchar, mucho ruido en los jardines, pues, ya vienen a ser salones al aire libre. Pero, bueno, hemos aprendido a convivir con eso. Tenemos una sede alterna en las flores y mucho de lo que tenemos en exceso acá se pudiera eventualmente pasar para allá, pero cuesta trabajo mover a la gente, como que están anclados aquí en Chicoténcatl 126, ¿no? Ahora, es importante hacer una historia, ¿no? De lo que ha sido la educación profesional de la música, que es un aspecto muy particular. Las artes se pueden enseñar, obviamente, como hobby, ¿no? Para eso están los pilares, para eso están las utopías, ¿no? Que han hecho un muy buen trabajo, ¿no? De hecho, hay un pilar aquí en la calle de Hidalgo. Bueno, yo le digo un pilar, o a lo mejor es uno de los pilares, no sé cómo se diga, pero... Sí, pilares, pilares. Pilares, este... Y para eso, eso es para el público en general, ¿no? Y está fantástico. Pero, la educación profesional es... Tiene otro objetivo, ¿sí? Es tener músicos de alto nivel para llenar las necesidades sociales. La música siempre ha sido importante en la sociedad. Eso ya se sabe. La música, y en general, todas las artes, desde el hombre prehistórico, ¿no? Están las famosas cuevas con las pinturas rupestres, pero también, aunque no tenemos la certeza de cómo se comunicaban, pero sí podemos suponer que a través de cantos o de, no sé, de tocar ciertos instrumentos, las distintas tribus se podían comunicar, ¿no? En un país, bueno, pues, digo, en un mundo mucho más salvaje y hostil, ¿no? De tal suerte que podemos afirmar que tiene una razón de supervivencia, ¿no? Tiene que ver con la evolución de la especie. Pero, bueno, no nos vayamos tan lejos como el hombre prehistórico, ¿no? Los aztecas tenían el calmecac, que era donde se estudiaba la música, la pintura y la poesía, ¿no? Y eso era una institución muy importante. A tal grado era importante la figura del músico profesional que si cometían un error en una ceremonia religiosa, pues, lo pagaban con la vida. Yo hasta bromeo con mis alumnos, les digo, miren, no se preocupen, porque ustedes ya están en otra época y si se equivocan, no lo tienen que pagar con la vida. Entonces, no tengan tantos nervios. Entonces, les cuento la historia del calmecac, ¿no? Después, bueno, en la época virreinal, pues, el conservatorio de las rosas, por dar un ejemplo, las rosas eran niñas huérfanas que iban a estudiar música, ¿no? Y después, pues, obviamente, para realizar actividades musicales en el clero, en el seno del clero, que era donde más se desarrollaba. Los frailes españoles tuvieron mucho interés en que los mexicanos aprendieran el arte de la música, claro, europea, desde luego. ¿Qué había en México antes de la llegada de los españoles? Fue en Tenochtitlán. Además, bueno, el país, pues, también tenía varias tribus, ¿no? Pero vamos a decir, ¿qué instrumentos había en ese mundo prehispánico? Entonces, sabemos que había flautas, que había percusiones, tambores, y el único instrumento del que se tiene noticia es un arco, un arco, como de tiro al arco, ¿no? Pero con una sola cuerda. O sea, no existía. ¿Como una lira? No. No, exacto, no, ni siquiera. Era con una sola cuerda, que, bueno, se pone a vibrar, emite un cierto sonido, dependiendo de qué tan tensa esté la cuerda. Pero, básicamente, eran aerófonos y percusiones, ¿no? Hay descripciones de cómo era esta música de los aztecas cuando los españoles llegaron a Tenochtitlán y, bueno, pues, se usaba también para fines guerreros, ¿no? Entonces, ellos hablan del miedo que les daban, pues, estos tambores y luego los gritos y así, como muy de guerreros, ¿no? Y, pues, les dio mucho miedo. Bueno, eso no quita, no quita que nos conquistar, ¿no? Eso es un hecho, es un hecho histórico. Pero lo importante aquí es hablar de la música y qué pasó cuando ya los españoles empezaron a educar o comunicar su cultura a los mexicas y a otros grupos indígenas en el país. Y sí les empezaron a enseñar música e incluso en la catedral hay un órgano hay dos órganos históricos, ambos del siglo XVI. El primero de esos órganos lo hicieron aquí, en México. El segundo es el español. O sea, al revés de lo que se pensaría, ¿no? O sea, primero hicieron uno y luego vino el otro de español. Exactamente, pero aquí les enseñaron cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, este... En ese momento, sí, la música estaba a cargo de las instituciones religiosas y lo estuvo mucho tiempo. Con la independencia, bueno, el país empezó a tener, pues, un caos político, ¿no?, porque además, pues, Agustín de Iturbide, este... Pues, sí, sí, logró consumar la independencia, pero, pues, se nombró emperador. Y, pues, las dos cosas no venían al caso, ¿no? Es un poquito lo mismo que pasó en Francia con Napoleón. O sea, si queremos una república, pues, hay que ser consistentes con los años de lucha, ¿no?, para lograr eso. Entonces, digamos que todo el siglo XIX, en México, se dejó de tener una educación musical o artística en instituciones. ¿Ciclo XIX o XVIII? XIX de la... Ah, 1800. Sí, este, de 1810 a 1821, y en este... Y en ese... Todo el siglo XIX fue un año de luchas intestinas y de mucha inestabilidad. Y, bueno, pues, incluso desapareció la universidad, la universidad pontificia que se tenía en el Virreinato, hasta que don Porfirio, don Porfirio Díaz, en 1910, vuelve a inaugurar la Universidad de México. Este... Que en 1929 se convirtió en la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Pero, bueno, los antecedentes, pues, están en la Universidad Pontificia y, a raíz de la Revolución Mexicana, bueno, se interrumpieron muchos proyectos importantes. Pero una vez que ya se restableció la paz, bueno, estaba la Secretaría de Instrucción Pública y tenía su Departamento de Bellas Artes, ¿sí? Era importante, formaba parte de la universidad, esos estudios artísticos, ¿no? O sea, esto ya en el siglo XX, todo lo que se perdió en el siglo XIX, en el siglo XX se recuperó. La figura de Carlos Chávez, muy importante, fundando en el siglo XX el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, como lo conocemos hoy día, y también consiguiendo un edificio para el conservatorio. El conservatorio empezó en 1866, como resultado de una iniciativa de algunos profesores que tenía la Sociedad Filarmónica. Uno de ellos fue Tomás León, del cual grabé yo un disco, música, bueno, pues, decimonónica, pues, del siglo XIX, decimonónica, valsecitos, música de salón, pero bastante bella, ¿no? Realmente. Él estuvo incluso ligado a la corte de Maximiliano, pero, pues, sabemos que esa es una etapa que duró muy pocos años, y ya después, Benito Juárez, lo que hizo fue, digamos, nacionalizar el conservatorio, o pasarlo, digamos, a control gubernamental, ¿no? Y, con su hipótesis, con la que yo coincido plenamente, de la educación laica, ¿no? Y, bueno, pues, una de las cosas maravillosas del primer conservatorio fue que era una institución de educación superior en la que se aceptaban mujeres. ¿Ya para la época? Eran muy bienvenidas. Sí, esa fue la primera, digamos, universidad en la que se aceptaban mujeres, la Universidad de la Música, digamos, ¿no? Curiosamente, hoy día, tenemos más alumnos varones que mujeres. Y yo tengo una teoría, que es porque las mujeres ahora estudian carreras que les eran vedadas, por ejemplo, la medicina. La ingeniería. La ingeniería, las ciencias. Y han dejado un poco de lado la música. Las artes. Sí, en general las artes, pero sobre todo la música. Las mujeres siguen sintiéndose muy atraídas por la escritura, por la pintura, pero sí hemos tenido un descenso de la presencia femenina en la música. Bueno, entonces, tan avanzado era ese conservatorio que, bueno, pues estaba la vanguardia en ese sentido y en muchos otros. del Conservatorio Nacional de Música salieron los grandes músicos mexicanos. Este, Silvestre Revueltas, Manuel L. Ponce. Bueno, Manuel L. Ponce nació en Aguascalientes, bueno, Zacatecas, luego vivió en Aguascalientes, de Aguascalientes se vino para acá y ingresó al Conservatorio Nacional de Música. O sea, las grandes figuras, ¿no? Pero sí tenían un carácter un tanto nómada, ¿no? No tenían un edificio hasta que Chávez fundó, o más bien, encargó al arquitecto Mario Pani la construcción en los años 40's de el actual Conservatorio Nacional. de Música. Yo estudié ahí en los años 80's y, bueno, desde el 69's hasta el hasta el 80's, más bien, en los años 70's. Ay, es que uno quiere hacerse más joven de lo que es. Y, somos jóvenes. Y, bueno, tenía, tenía un buen mantenimiento, yo recuerdo que estaba bien, los muebles de los baños eran muy viejitos, pero eso tenía un encanto como de algo antiguo, ¿no? De la arquitectura de los años 40's que era muy atractivo. De hecho, es un edificio muy bello con un ambiente muy propicio para la música, algo como misterioso, inefable, algo así. Este, en fin, yo llevaba, ya después, cuando fui madre, llevaba a mi hija al conservatorio y decía que le fascinaba, ¿no? Sí tiene algo, algo mágico. Pero, ya no se le dio mantenimiento, eso se empezó a venir abajo. ¿Estamos hablando de qué año? Pues ya, los años 90's, yo diría, definitivamente, en el siglo XXI, esto ya, o sea, con la llegada de, del pan al poder, la música se convirtió en algo que no sirve para nada porque no se puede hacer negocio, lo cual, no es cierto, la música puede ser un gran negocio, claro, pero, esa es la, digamos, la derecha es lo que piensa, la música no es para hacer negocio, por lo tanto, hay que eliminarla de los planes de estudio, ¿no? Y quitarla, pero por otro lado, la idea esta, que dicen que es de izquierda, pero no es de izquierda, pero esta de que, la música solo sirve si nos ayuda a que, a que tenga un, una razón social para existir, eso tampoco es cierto. Tampoco es cierto, por lo que decíamos al principio, se necesitan músicos profesionales, y eso es otro nivel. no, pero además, hay gente que nace con esa vocación, y tiene derecho de formarse en su propio país, y aparte, hay que recordar, en la, en la Unión Soviética, había músicos de primerísimo nivel, en Cuba, a pesar de que tienen ahí una gran tradición de música local, afrocaribeña, pues encantadora, pues también estudiaron la música con seriedad, la música y la danza clásicas, y bueno, claro, si se iban al extranjero, pues se iban a estudiar a la Unión Soviética, ¿no? el programa de Venezuela, el sistema con Abreu, el doctor Abreu, que puso a los muchachos provenientes, muchachos y muchachas provenientes de las zonas más pobres del país, no solamente de Caracas, sino del país, en lo que se llama el sistema, donde se enseñó música clásica, ¿no? Aprendían Borjak, los preferidos del doctor Abreu era Borjak y Mahler, pues eso tocaban los chicos, y eso les alejó de las drogas, les alejó de venderse como sicarios, de la violencia, de tantas cosas que se viven cuando hay pobreza en una sociedad, ¿no? Y crearon grandes figuras. Y crearon grandes figuras, siendo la máxima duda mera, ¿no? Sin duda alguna. Sí, sí. Pero, digamos, este, solo la música llevada con esa disciplina y con ese rigor puede lograr esas grandes cosas. No es un hobby, no es un entretenimiento, no, es algo vital, forma parte de todos nosotros. Una vez satisfechas las necesidades principales de alimentación, de techo, ¿no? Lo siguiente inmediatamente es la educación. Y la educación abarca todo, las ciencias y las artes y las humanidades y todo lo que una persona pueda aprender, ¿no? no podemos decir esto es elitista. El conocimiento no tiene adjetivos, el conocimiento es conocimiento, no es elitista. Entonces, o lo tienes o no lo tienes. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? que en una sociedad justa de lo que se trata es de que todos lo tengan. Todos. Ese es el verdadero comunismo. O sea, el de que todo mundo tenga acceso a una educación de calidad. Y ahí están las escuelas de música. Evidentemente. O sea, como te dije, el conocimiento en todos sus ámbitos incluyendo la música. Entonces, quitar, haber quitado la música como obligatoria en las escuelas primarias fue un error garrafal. ¿Por qué? Porque la música genera conexiones neuronales que ninguna otra de las artes. Por aquello de, digamos, que hay que saber dividir, ¿no? O sea, lo que es el ritmo. Las matemáticas. Sí, o sea, incide en la aritmética y después en las matemáticas. De hecho, en una época el cuadridium, el cuadridium, perdón, era música, aritmética, geometría y astronomía. Entonces, perdón, la música está en el campo de las ciencias también, ¿no? No es lo que se dice es nada más para cuando quiero ir a bailar, quiero música. No, 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 es formativa, no es, no es, aunque se use para entretener ciertos estilos de música, esa no es su verdadera vocación, la vocación de la música es educativa, ¿no? Ahora, al haber quitado la música de las primarias, pues por lo menos que la gente que quiera estudiar música y que quiera aprender un instrumento que incide, como ya dije, en la formación de nuestro cerebro, que nos da conexiones de los, entre los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo y que afecta múltiples aspectos o digamos lugares de nuestra psique, de nuestro cerebro y eso ya está comprobado científicamente por resonancias magnéticas, o sea, es insustituible, el niño que aprende un instrumento va a tener mejor coordinación motora, fina, va a mejorar en matemáticas, va a mejorar en lenguaje porque la música es un lenguaje y en general va a ser un niño más inteligente, ¿no? No quiere decir que los niños que no hacen música no lo sean, ¿no? Pero sí es algo que impacta muchísimo en la capacidad cognitiva del infante. En la estructura mental, ¿no? En la estructura mental, bueno, entonces una vez que nosotros les damos esas herramientas a los niños que sería un crimen no de hacerlo, pues de esos niños habrá algunos que quieren dedicarse a eso profesionalmente y tenemos que brindarles esas oportunidades, ¿no? Han surgido muchas escuelas particulares donde cobran unas colegiaturas enormes y no es posible y no es posible que el sector público descuide este tipo de instituciones, ¿no? La UNAM no lo ha hecho, ¿no? Y me consta porque yo he estado aquí ocho años, entonces esperamos que también, y sé que la doctora Sheinbaum tiene contemplado en sus cien puntos, tiene contempladas a las escuelas de arte. A ver, es algo muy sencillo, si uno tiene una casa que se está viniendo abajo, pues ¿qué es lo primero? Bueno, a ver, vamos a reforzar, no sé, ¿no? Las paredes, el techo, bueno, obviamente hay que impermeabilizar, obviamente, a lo mejor la pintura no es tan urgente, pero si tiene una función de impermeabilizar, pues la impermeabilizamos, ¿no? Bueno, entonces ya, sabemos que no se nos mete el agua. Ahora, tenemos materiales acústicos como madera en los pisos, en las paredes, bueno, poco a poco se van arreglando dos salones, tres salones, ¿no? Pero consistentemente, no se necesita gastar tanto de un jalón. Si uno conserva el mantenimiento de un inmueble de manera permanente, este, no tiene por qué, no tiene por qué venirse abajo, que eso es lo que ha sucedido con el conservatorio y según dicen los muchachos que están ahorita en huelga, en paro, pues se pasa lo mismo en la superior y ya había algunas fotos terribles, ¿no? del piso. Sí, los instrumentos, no se les ha dado mantenimiento, no hay afinación, sí, 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 hay muchas realidades. Ahora, entonces estos instrumentos hay que ver, ¿se pueden reparar? ¿Vale la pena? ¿Es el costo-beneficio? ¿Vale la pena? Entonces se repara. ¿No? Bueno, entonces buscamos. Dentro de eso se hace una licitación, a ver, qué proveedor nos da la mejor opción del instrumento que quieras, hay unos muy caros, hay otros muy baratos, un par de claves, pues son muy baratitas, ¿no? Pero un violonchelo de mil seiscientos, pues nadie lo puede tener, ¿no? O sea, por poner dos extremos, ¿no? Las arpas son caras, en fin. Pero bueno, poquito a poquito te vas haciendo de un almacén de instrumentos al cual le das mantenimiento y por lo tanto no se te viene abajo, ¿no? Entonces, todo es cuestión de tener la voluntad. Yo siento que esto desde el, desde que empezó el siglo XXI, este descuido de las instalaciones donde se ofrecen escuelas de arte, pues ha sido la, ha sido la, la constante, ¿no? Este. O sea, hablamos del dos mil para acá. Del dos mil para acá. Ese es el mayor descuido. Y entonces, bueno, también se habla de que, por ejemplo, en la Escuela Superior de Música que no hay presupuesto. Sí. Que no hay presupuesto, que no les dan presupuesto, que tienen, que no hay ni para copias. Sí, no, mira, yo, yo fui coordinadora de música y ópera en dos mil nueve, ¿sí? O sea, ya no estamos hablando de que este es el sexenio malo, no, o la anterior, no, no, en esa época el presidente era Felipe Calderón, ¿no? Y yo denuncié que no había dinero para arreglar un céspol, por ejemplo, un céspol de, había una cocina ahí para que ahí se prepararan sus alimentos, bueno, los trabajadores, pero bueno, no se podía lavar un traste porque el agua se inundaba todo, ¿no? Entonces había inaugurado, más bien, este, como improvisado, una paleta para que cayera ahí el agua, ¿no? Lo compré yo, me la pasé poniendo dinero porque no haría, ¿no? Pero eso soy yo, yo soy una persona que siempre, no hay, lo pongo yo ya, ¿no? No dejemos de ridiculeces, pero no todos los funcionarios son así, ni tampoco está dentro de lo que se espera de ellos. Claro. O sea, no es posible que no les den lo mínimo para trabajar, ¿no? Y yo, bueno, yo denuncié esa falta de dinero, además hay que recordar, yo estaba ahí en 2009, se sufrieron las consecuencias de la crisis económica del 2008, que si no querían cancelar el concurso Angélica Morales, que tenía ya décadas, pues yo dije que no, que yo no iba a aceptar eso, y etcétera, 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 ¿no? Y entonces pues yo renuncié, ¿no? Yo renuncié a ese trabajo, pero, pero sí también dije lo que pensaba, ¿no? Entonces es lo que están haciendo estos chicos, es decir, por favor, escúchenos, véanos, sí queremos ser músicos, profesionales, sí queremos ser pintores profesionales, porque creo que también está involucrada la Esmeralda, y la Escuela de Danza, en fin, ¿no? Queremos ser bailarines profesionales, no nos abandonen, y ese grito de ayuda, yo creo que sí va a haber la accesibilidad hoy día, para escucharlo y reaccionar, porque es para eso, es para eso. Tenemos ahora una presidenta muy educativa, educada, ella misma estudió piano, ella misma tomó clases de danza, no es como el sexenio que acaba de terminar, donde sí, de plano, pues sí había mucha ignorancia, ¿no? Ella sabe muy bien el valor de la educación artística, entonces, como yo digo, bueno, hay que ser prácticos, a ver, si le pudiéramos dar 50 millones al conservatorio, se salva, ¿no? 25, se salva, ¿no? Este, otros 25 para la superior, que son dos planteles, se salva, no es mucho dinero para, para el gobierno, de verdad que no, no se puede tanto, ok, empecemos con 12, ¿no? Pero constante, ¿no? Ajá, o alguna partida especial, una que ponga, digamos, el congreso, ¿no? Lo que necesitamos es dinero, sí, pero sobre todo, porque podemos empezar con poquito, hay un plan de reparación, hay un plan sexenal, de cómo vamos a lograr que estas escuelas estén bien, pero que ellos, los políticos, estén conscientes de la importancia, porque si piensan que esto no es importante, si piensan que esto es elitista, si piensan que esto es superficial, si piensan que esto es solo para las élites, no vamos a ir para ningún lado y no vamos a avanzar, o sea, es que eso no es así. No, y es equivocado, porque si tú vas a la escuela superior de música, hay niños y niñas jóvenes de todas las extractos sociales, pero sobre todo pobres, los más pobres están aquí, hay muchos niños y niñas de escuelas públicas que combinan en la tarde los estudios, o sea, esto no es elitista, además, pues es alejarlo también, es alejarlos de las drogas, de las tabletas, como decía una de las maestras de música, una de las maestras de coro, les daba las gracias en un concierto y decía, gracias a todos estos niños que dejaron las tabletas, la televisión y demás para estar aquí ensayando, ¿no? Exacto. O sea, sí les das otra vida, otra calidad de vida, otra formación, lo mismo ha de ser pintura, lo mismo ha de ser danza, seguramente teatro. Sí, pero la música da cosas que no dan las otras artes, porque entre otras cosas hay que empezar muy joven, igual en la danza también, en eso coincidimos, pero tú puedes empezar a pintar a los 40 años y no hay problema, ¿no? o sea, no necesitas una formación desde niño. En Venezuela lo que yo vi, porque tuve la fortuna de ir allá y conocer personalmente al doctor Abreu, los niños iban a sus escuelas primarias en la mañana y en la tarde iban al sistema y ahí estaban toda la tarde, toda la tarde, entonces queda impresionante lo que lograba, ¿no? O sea, se te salen las lágrimas de ver lo que está. Yo no sé cómo está ahorita, 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 ya que él no vive, pero en ese momento era algo de verdad sobrecogedor, ¿no? Ver a niñitos pero eran 20 oboes, 10 cornos, o sea, porque los grupos eran muy grandes, ¿no? Y tocando con esa precisión y esa velocidad, ¿no? Y bueno, no todos se iban a dedicar a la música, claro que no, pero sí salen de pobreza porque pues había una beca, había una beca, además se les proporcionaba el instrumento el cual tenían que cuidar, ¿no? Entonces el niño se hacía corresponsable y además una competencia sana, ¿no? O sea, yo quiero tocar el, ser el concertino, entonces me pongo a estudiar, a estudiar mucho, mucho, mucho para que en la próxima audición pueda yo ser concertino, ¿no? Este, o sea, es una cosa fenomenal, no sé cómo esté ahorita, la verdad, y el doctor Abreu conseguía fondos del Banco Interamericano, de, de muchos lugares. Es que es lo que se podría hacer aquí, se podrían conseguir fondos. Sí. De muchas otras partes. Sí. Hay tantas fundaciones culturales en el mundo. Sí. Sí. Que eso hacen los conservatorios de otros países. Sí. Eso hacen, eso hacen muchas partes. O no, o no, mira, yo estudié, yo estudié en Alemania y ahí no, ellos, este, son, ellos mismos. Son escuelas públicas, escuelas de arte públicas, pero lo que sucede es que en estos países pues la gente toda paga impuestos, o sea, toda. ¿No? O sea, no, no está alguien que se le exenten los impuestos, entonces ya con los impuestos puedes, pues, tener las escuelas bien, pero en Alemania no es que haya un conservatorio para todo el país. Hay un conservatorio en cada ciudad. En cada ciudad, sí. Una escuela superior de artes en cada ciudad, grande, ¿No? Sí. O sea, estamos hablando de una cosa muy diferente. Sí. Muy, muy diferente. Ojalá estuviéramos así aquí, no estamos así, no importa, no queremos copiar a ningún país, lo que queremos es que que tengamos todo nuestro potencial. El sábado fui a Querétaro y a un festival de educación musical, me enteré de que la carrera ya la quitaron de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues, ¿Cómo? Porque a alguien le pareció que eso era perder el tiempo, o que eso no sirve de nada, o que eso es elitista, o cualquiera de esas tonterías que se andan diciendo que no es así. O sea, de hecho, los músicos en México tradicionalmente venían de clases bajas. No me preguntes por qué. Sí, de hecho, la Escuela Superior de Música se hizo sus inicios porque servían para los... Ah, sí, sí, este... Los músicos de las orquestas. Ajá. Mira, se llamaba en 1936 se llamó Escuela Nocturna de Música para Trabajadores y Empleados. ¿Por qué? Porque en la noche era cuando podían estudiar y estaba en la calle de Cuba, en el Centro Histórico. Sí, sí. Para el 1969 ya la llamaron Escuela Superior de Música, ya le quitaron los apellidos. Y en 1978, si no me equivoco, ya se pasaron al plantel Fernández Real, que además era una casa antigua, una casona antigua muy bonita donde además cuentan o dicen que cantó Caruso. No, eso no sé, no lo he comprobado. Pero bueno, de que es un lugar muy especial, sí lo es. La ciudad que se está cayendo. Pues imagínate, ya viejito, el inmueble, ¿no? Le construyeron la sala Angélica Morales, que tiene este problema de las aguas estas que crecen, ¿no? Este, lamentablemente el foso, pues luego a veces inundaba, pero hay remedio. Aquí también las tuvimos en la Xochipil y también le pusimos concreto y entonces ya el agua no permea para afuera, ¿no? Este, eh, y le hicieron salones modernos con doble puerta, etcétera, con una acústica mejorada, yo di clase ahí un tiempo y bueno, una muy buena opción, o sea, estar en el conservatorio en el norte de la ciudad, en Polanco, y tener una opción en el sur, que era, este, la superior, ¿no? La facultad de música, que era, entonces, era Escolda Nacional de Música, estuvo, estaban esos años también haciendo la transición de pasarse de San Cosme a Chicoténcapi, ¿no? O sea, de Santa María la Rivera a Coyacán. Entonces, bueno, coincidimos dos escuelas, la universitaria y la que dependía del INVAL, pues, estamos a unas cuadras, ¿no? Entonces, más o menos, ahí la llevan, una tenía unas fortalezas, la otra tenía otras, pero, se ha disparado muchísimo, ahora, todos los beneficios que tiene estar dentro de la UNAM, pues, ahora sí, la diferencia es enorme, ¿no? Y después, ocuparon en los noventas, ¿no? Ah, sí, este, el Centro Nacional de las Artes, este, se pensó para que ahí estuviera el conservatorio, pero muy mañosamente, porque el conservatorio no cae bien en esas instalaciones del Centro Nacional de las Artes, ahí se pasó la Esmeralda, que solía estar en el centro, este, la Escuela Nacional de Danza, y en fin, este, varios teatros, muy bonitos, además, este, fuera de que te mojas, pero es muy bonito ese paseo al aire libre, caminando un concierto a la Blas Galindo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, tiene, este, todos los teatros tienen defectos, ahí tienen el defecto de que los escalones no les quedaron bien, entonces tienes uno grandote y luego uno chiquito y te caes, ¿no? Mucha gente se cae. Y le decían la cancha de básquet. Sí, porque... ¿Al Blas Galindo? Sí, porque lo ves de arriba y como si fuera una cancha de básquet, pero tiene muy buena acústica, sí, y esa sala, bueno, pues, era de la superior, pero también del centro, o sea, que se podían hacer conciertos de blanco y negro, camerísima, y tantas cosas muy padres que se hicieron ahí con, con este, piano se estaba en güey, o sea, se equipó muy bien, pero si tú a eso que pasé muy bien no le metes dinero, pues al ratito ya también, ya la de sí, ya no se para nada, agrégale luego los sismos, ¿no? O la temporada de esta lluvia típica, bueno, en el sismo del 17 la torre de investigación quedó como la torre de Pisa, la morada, entonces la tuvieron que enderezar, ¿no? O sea, realmente, este país tiene cantidad de museos, cantidad de monumentos, yo entiendo que se necesita mucho dinero, ¿por qué no dejar, pues, que la iniciativa privada ayude? Sí. Por ejemplo, ¿no? Porque el gobierno no lo puede todo, ¿no? No lo puede todo, sin que por eso esté privatizando nada. Ajá, exacto, sí, hay que aclarar eso, o sea, no es que se quiera que se privatice, simplemente la iniciativa privada a través de sus fundaciones puede colaborar. Fundaciones, o como le quieras llamar, amigos de, amigos de, amigos de la escuela superior. sí, sí, exactamente. Ahora, no es tan fácil hacer una sociedad de amigos de algo, ¿no? O sea, que necesitas a alguien que sepa mover, que tengan los contactos, ¿no? Este, para que se consigan esas fundaciones, ¿no? Y contactos que aporten dinero, ¿no? Para eso, obviamente, hay que incentivar con recibos deducibles de impuestos, o sea, nadie da nada por nada, ¿no? O muy poca gente, digamos. Pero a los servizarios sí les convendría, o sea, si por esto me deduces impuestos, bueno, pues yo te ayudo con tu escuela de música, con tu conservatorio, o por ejemplo, que las cuotas que pagan en las escuelas del INVAL, porque en la universidad es gratuita, la universidad cuesta 20 centavos el semestre, que a veces ni lo pagan, ¿no? A veces pagan 50 centavos y algunos pagan 100 pesos en el banco, y ese dinero se le regresa a la facultad para proyectos estudiantiles, o sea, la UNAM es gratuita, pero las escuelas del INVAL, ¿no? No. Esas tienen una, no digamos. Es baja, es baja la liciatura, pero si ahí sí se paga. Sí, ¿por qué no les permiten quedarse, por ejemplo, con esos ingresos? Y con una buena supervisión para que no haya corrupción, desde luego, una buena supervisión. ¿A las escuelas no se quedan? No, se van a la Secretaría de Hacienda, ese es el problema, entonces, la Secretaría de Hacienda tiene que repartir entre todo lo que es el INA, ¿no? Y lo que, bueno, y toda la cantidad de monumentos que hay en este país, que tenemos muchos más que no por decir algo Canadá, ¿no? O sea, este, de la época prehispánica, del virreinato, siglo XIX, siglo XX, o sea, no alcanza para mantener en buen estado tantos, tantos monumentos, y sobre todo, pues, la Ciudad de México siendo ciudad sísmica, y otras ciudades que también luego resultan afectadas, este, Oaxaca, Puebla, lo que sea, o sea, tenemos además pocas personas preparadas para hacer la, pues, las labores de restauración, o sea, sí hay, y son muy buenos, pero, no alcanzan, no son suficientes, ¿no? para tener todos los monumentos que guarda este país en buen estado, ¿no? Entonces, yo creo que poniendo reglas para que el dinero no se preste a la corruptela, pues, aceptar donativos sin con ello aceptar condiciones, ¿no? Ah, exacto. que es lo que yo creo que en general los gobiernos no quieren que les pongan condiciones de estos puertos, ay, no, mejor no me des, ¿no? no quiero tus, no, te doy un recibo de deducirle de impuestos. Y ya, con eso. Y ya, pero me estás ayudando a mantener, eso se podría hacer, este, porque subir la colegiatura no es opción, o sea. No, porque cuánto niño se va a quedar sin oportunidad, o sea. Exactamente, no, realmente, pero bueno, te estaba yo platicando que en realidad la música era para, para los, los niños pobres, o como en el caso de las rosas, niñas huérfanas. Las plazas altas veían con malos ojos que sus hijos se dedicaran a las artes y a la música. Eso, estamos hablando del siglo XIX, parte del siglo XX, empezó a ser un adorno para las mujeres, sí, pero como adorno estaba fantástico. Y los hombres, por supuesto no, ellos iban a ser doctores, ingenieros, este, cosas que sí son, sirven para ellos, son serias, ¿no? Y obviamente estoy hablando con ironía ahorita, ¿no? Sí. Y este, eh, pero, en los años sesentas y setentas, se puso de moda entre, entre las clases medias, y medias altas, y medias altas. Entonces, todo el mundo tocaba la flauta dulce y tenía un consorte de flautas, o bien, tocaba el piano, o el clavecín, y, como que se puso de moda, voy a ser músico. Y los papás no decían, no, ¿no? No hagas eso, te vas a morir, y me decían, no, ándale, es muy buena profesión, ¿no? Cierto, ¿y por qué se puso de moda en los años sesenta, setentas? Pues, es como las modas o no tienen explicación, ¿no? Este, entonces, bueno, ahí sí, digamos, que entraron varias personas que en otras épocas no hubieran entrado, de clases altas o medias altas, ¿no? Pero, la realidad, hoy día, es que aquí tenemos muchísimos alumnos de la Sierra de Oaxaca, o de, o de, el estado de Veracruz, del estado de Hidalgo, de comunidades indígenas, que tienen unas becas especiales, ¿no? Y que son a veces nuestros mejores alumnos, porque, por ejemplo, en Oaxaca están las tradiciones de las bandas, ¿no? Entonces, ahí tocan bandas, pero lo que, pero quieren profesionalizar sus estudios, y se vienen a la Ciudad de México porque en Oaxaca es un desastre, ¿no? Ahí están en paro diario, o sea, diario cierran y diario, vuelven a cerrar, bueno, diario, abren y diario cierran, o sea, es una cosa, y me lo han platicado oaxaqueños, ¿no? Entonces, se vienen a la Ciudad de México y, pues, aquí están, estudiando con nosotros, ¿no? Y, y bueno, hablando de estas poblaciones, antes de pasar a las siguientes dos preguntas, hablando de estas poblaciones, ahora, ¿cómo podríamos ver de la moda de los años 60, 70, ahora, ¿quién estudia música? Todo mundo, de todas las clases sociales, ¿no? Sí. Sí. Efectivamente, lo que pasa es que, ahorita, por ejemplo, una gran competencia para nosotros es la Panamericana, que tiene su facultad de música, la Náhuac, tiene una carrera de música popular, o sea, las privadas, el TEC, tiene una, ¿el TEC ya tiene? Tiene carrera de música, electrónica, de producción musical, de producción musical, ahí les dan trabajo a nuestros egresados, y luego se llevan a nuestros buenos maestros también, digo, no porque los que se queden sean malos, no, perdón, sino que, a ver si digo, este maestro que por fin lo tenemos aquí de tiempo completo, pero lo ofrecen el triple de sueldo en la Panamericana, ¿no? Y se fijan, se fijan, entonces, por ejemplo, no hay oboes, no tenemos oboes, suficientes, ah, pues allá los becan para que se vayan a estudiar a la Panamericana, les dan, una beca excelente, ¿no? Como la que la UNAM puede dar, ¿no? Y entonces nos roban, yo digo que nos roban, ajá, sí, sí, el talento, pero eso, habla bien de las escuelas públicas, claro, quiere decir que aquí llega gente con muchísimo talento, y con la vocación, no olvidar eso, cuando una persona tiene vocación para ser músico, aunque el papá y la mamá le digan que se va a morir de hambre, aunque la escuela se esté viniendo abajo, aunque luego los critiquen porque son elitistas y tocan Bach y todo eso, esa persona va a ser músico porque quiere ser músico, porque no quiere ser nada más en la vida, es una carrera de vocación, los compositores a lo largo de la historia se han muerto de hambre, o sea, eso es lo normal, la única persona, el único compositor del que yo tengo conocimiento que no tuvo problemas desde el principio fue Félix Mendelsso, porque su papá era banquero, era banquero, pero todos han tenido problemas, Beethoven tenía que estar pidiendo dinero prestado, Schubert no mantenía sus amigos, Mozart se murió en la pobreza también porque lo que ganaba se lo gastaba y responsablemente Bach tenía un sueldo en la iglesia de Santo Tomás, pero tenía muchos hijos, pero bueno, no, pero de esos 20 que tuvo se le murieron muchos, pero cuando él murió la viuda pues le tocó la mitad de lo que ganaba el marido, ya no le alcanzaba, o sea, ese es, no es un, no es un invento, los artistas son artistas a pesar de que no haya a veces los recursos suficientes para hacerlo, ¿no? Es la vocación, es lo que tú quieres decir. La vocación, el que quiere ser pintor y se va a París a una buhardilla, ¿no? Y luego pues resulta que es este, pues es un pintor muy famoso y sus cuadros se venden en millones, bueno, Van Gogh, ¿no? Van Gogh este, no ganó ni un peso por ni un cuadro de él, ¿no? Es el típico ejemplo y sin embargo son de los más caros ahorita, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el artista va a ser artista le guste a quien le guste o no, pero si hay, yo quiero hacer mucho hincapié que bueno, este, supuestamente estamos en un gobierno de izquierda, que no caigamos en el error de pensar que la izquierda es todo, todo, de que hay arte, arte neoliberal y ciencia neoliberal, y no, eso no es verdad. Eso no es cierto. No, el arte es arte, punto, ciencia es ciencia, ¿no? Sobre todo la ciencia, o sea, la ciencia es ciencia, de modo de como se hace la ciencia, no tiene nada que ver con teorías económicas, ¿no? o políticas. Este, lo que sucede es que sí, luego hay esta cuestión de que no, bueno, y la música popular y la de los pueblos, este, originarios, y no sé qué, ojalá estudiaran la música de los pueblos originarios, pero no, los muchachos, luego, lo que quieren es, este, oír reggaetón, y pagan mil ochocientos pesos o tres mil seiscientos pesos por oír un cantante ahí de moda horrendo, desafinado, ¿no? Y no pagan veinte pesos para oír un concierto de su compañero en la sala Ponce. Exacto. Esa es, o sea, estas, por eso es falso, eso no es cierto, ni tampoco es cierto que si tú te dedicas a la música popular vas a tener más, oportunidades de trabajo, al contrario, ahí está competidísimo, porque hay gente ahí que no sabe música, que le tararea tantito a alguien que sí sabe música, le hace el arreglo, lo presentan, y se hace, cobra muchísimo por cada concierto, millones de pesos, ¿no? Casi como futbolista, ¿no? O más, ¿no? En cambio, el músico serio, bueno, pues no va a tener esos emolumentos, ya lo sabemos, pero puede vivir bien, o sea, yo he visto cantidad, de convocatorias para violines, para alientos, en distintas orquestas del país, y bueno, lo que necesitamos es que tengan el nivel para poder ganar la audición, ¿no? Porque aparte tenemos la competencia de los músicos venezolanos que están viniendo a México, y que se formaron en el sistema, y que tienen muy buena formación, o de los rusos que se vienen para México, también, o cubanos, o americanos, también, norteamericanos, no tanto, pero en una época, sobre todo por la tradición de las bandas, siempre los alientos eran norteamericanos, y las cuerdas, pues eran de Rusia, o de algún país, no sé, Polonia, eslavo, como Polonia, por ejemplo, o Hungría, y vinieron grandes músicos que ya se quedaron aquí, y han dejado una escuela maravillosa, ¿no? Eso es algo, y esos países eran países comunistas, o sea, totalmente, marxistas. Sí, o sea, no hay que confundir, no hay que confundir, y como dices, o sea, el arte es arte, la ciencia es ciencia, y no es ni la realidad. Lo blanco es blanco, lo negro es negro, y no los tenemos por qué confundir, exacto, o sea, yo creo que evidentemente es lo más importante de todo, es que los seres humanos tengan, bueno, que vivan decentemente, eso está en nuestra constitución, que eso no se ha podido lograr por muchas causas, hay una enorme desigualdad, o sea, la desigualdad sigue, sigue habiendo la gente más rica del mundo en este país, junto a gente muy, muy humilde, ¿no? Pero no te la agarres con la clase media, que la clase media, pues no es por nada, pero ha hecho un esfuerzo para estudiar, ¿no? Y que quiere seguir estudiando, y que tiene amor al conocimiento, y que además no tiene una casa en el Pedregal, ni 80 coches último modelo, es un acierto. Entonces, pero bueno, con eso quiero cerrar, ¿no? Sí me parece muy importante que los chicos pidan, los alumnos que están ahorita en paro, estén pidiendo esto, yo los, yo los apoyo, como siempre he apoyado, pues que se, que las artes sean importantes en este país, porque lo han sido, el siglo XX fue maravilloso para las artes, hubo coros en los mercados, ¿no? O sea, se hicieron estas pinturas murales de Diego Rivera, de Orozco, en fin, ¿no? O sea, todo este movimiento del muralismo, del nacionalismo musical, y vamos a decir que, pues, perdón, no eran, no eran, no eran empresarios, eran gente normal, ¿no? que tuvieron la oportunidad de acceder a una buena educación artística y por lo tanto, pues son grandes ejemplos a nivel mundial, ¿no? Y nada más, nada más para allá, para terminar, bueno, los chicos, me llama la atención que Claudia Curiel, la nueva secretaria de Cultura, los, pues se acercó a los jóvenes del conservatorio, bueno, porque estaban cerrando las calles, pero a los de la Escuela Superior de Música, pues casi, casi no los, no les hizo mucho caso, sí, y bueno, ¿piensas que hay una diferencia entre el conservatorio y la Escuela Superior de Música? O sea, yo creo que las dos tienen que ser apoyadas, ¿no? Pero por supuesto, o sea, este, es una en el norte y una en el sur, ¿no? Y cada una tiene sus bondades y sus, este, especialidades, ¿no? O sea, en la Escuela Superior de Música, por ejemplo, ya que quieren que haya música diferente a la clásica, hay una licenciatura en jazz, hay una licenciatura en música antigua, la Escuela de Piano es buenísima, en la superior, ¿no? Sí. El conservatorio tiene otras bondades, no, no, realmente no lo conozco a fondo, porque yo estudié ahí, pero yo nunca trabajé ahí, y menos, digo, ya ahorita con la distancia no voy, y con lo ocupada que he estado aquí, pero, sí considero que ambas escuelas deben de ser apoyadas, y si se pudiera ver una tercera y una cuarta y una quita, bueno, está la Olin Yolistli, ¿no? Que depende del gobierno de la Ciudad de México, pero bien apoyadas, o sea, bien, con buenos instrumentos, con buenas instalaciones, con que le paguen a los profesores a tiempo, ¿no? O sea, también que los que las dirigen tengan un sueldo digno, porque si te vas a ganar más en un hueso que dirigiendo una institución, no vas a encontrar una persona idónea. Claro. Tiene que ser un músico, porque solo los músicos nos entendemos. Ah, esa es otra de las demandas. No puede haber una persona que no sea músico dirigiendo una... Escuela de música. Ajá, una escuela de música. Eso es, aunque los músicos seamos raros y tengamos nuestro carácter y seamos conocidos como personas a veces impulsivas, no importa, no importa, pero tú sabes lo de tu profesión, por lo tanto, es el que tiene que dirigir, ya que otras personas te coachen en lo administrativo, lo que sea. Yo soy una persona muy organizada y siempre he tenido mente muy clara para muchas cosas y he tenido muchas puestas administrativas, pero sí conozco colegas que no tienen ni idea de la administración, no importa, para eso tienes un equipo, pero la cabeza tiene que ser músico, no hay de otra, eso es así, porque es así, nada más que paga les bien, tengo entendido que les bajaron el sueldo de por si era bajo y le bajale más y la inflación, porque la inflación sigue, la inflación está tremenda, ¿no? Pues no es que se haya parado la inflación, entonces no sirve nada más que subas el salario mínimo, lo cual está muy bien, no le bajes el salario a los funcionarios que quieres que trabajen bien, ¿no? Sí, porque el sueldo del director de la Escuela de Escuela de Música estaba de pena. Sí, es arribita de los 20 mil pesos. Para un director. ¿No? O sea, perdón, pero no. Todo eso es muy importante y yo desde luego como ciudadana, porque ahorita no puedo hablar como funcionaria, primero porque ya me voy y segundo pues no me corresponde, ¿no? La UNAM tendrá su opinión sobre esto, es como persona que yo digo, apoyar a las artes es algo fundamental porque no tiene que ver con la política, las artes son algo que son inherente al ser humano, ¿sí? Al ser humano, a sus ambiciones, a querer trascender, a querer decir algo importante para otros seres humanos y que juntos de esta manera nos comunicamos, ¿no? La música que sea, vamos a dejar esa libertad, o sea, si a ti te gusta el reggaetón, a mí no me gusta, pero órale, ¿no? No más que para eso no tienes que estudiar, es la pequeña diferencia, o sea, pero si quieres ser un músico clásico o un músico de jazz, que es una disciplina muy difícil, sí tiene que haber estudios superiores y sí tienes que apoyar eso, tienes que apoyar que los músicos puedan salir adelante, los músicos, los pintores, los escritores, los actores, todo, ¿no? Muchos se ha hablado de que, de que, por ejemplo, los actores no tienen seguridad social, eso hay que, eso hay que remediarlo, ¿no? Sí, los accidentes en el teatro, no, bueno, pero es que no es posible que alguien que sea una letaria tan noble no tenga seguridad social y yo lo aplicaría para todos los artistas, ¿no? O sea, los artistas somos una parte de la sociedad pequeña, pero importante y de que hacemos ruido, hacemos ruido, la prueba de eso ha sido este paro. Exacto. Bueno, y ya con eso termino porque me tengo que ir a otra actividad, pero pues muchísimas gracias por escucharme y por darme esta oportunidad de tratar de apoyar a mis, a mis colegas chiquitos, mis colegas niños que están haciendo su carrera apenas. Sí. ¿Qué le dirías a la presidenta? Claudia, por favor, tú sabes lo importante que es esto, hazte un plan, ¿no? Júntate con la secretaria de Cultura y hagan un plan y apoyen a estos muchachos. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a la maestra Tere Frank por esta entrevista, esta larga y pues rica entrevista. Gracias a todos por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento en la Gran Incaitada. Alcanzando el Conocimiento